Hola chavales hoy os traigo un vídeo especial ya que bueno hace dos días o así he hecho este nuevo canal y hay bastante gente que ya me comenta por dofus y por vía youtube que sigue así que le gusta mucho y bueno he dedicado a hacer como una especial en el cual os explicaré las todas las maneras que yo conozco para ganar camas empiezo por la primera la primera es para la gente bastante mali bueno malía o sea que no tenéis recursos vais a tainera de la cuna donde jala muy real hay donde jala jala torre real y empezáis a matar jala tos jala tos puedes hacerte un sal y ataque gente que ataque en zona y os pasáis la jala torre real muchas veces y ganáis un montón de recursos a lo mejor a la semana habéis ganado un mk un mk para un nivel no medio millón para un nivel del 1 al 50 está muy muy bien por ejemplo voy a hacer vale lo que es el drop el drop es esto para la gente que no lo sepa cuando acabas todo el combate el drop es lo que dropeas vale las camas y esto objetos ganados se le llama el drop con muchas babas y de todo lo podéis vender o si no una gran combinación te pasas muchas veces jala torre real mira un suscriptor os pasáis muchas veces os pasáis muchas veces la jala torre real después os hacéis minero y joyero y con las babas y el hierro subís joyero y con eso vais a ganar muchísimo muchísimo dinero hacéis anillos ajilescos rompéis las runas y las runas sólo guardáis lo subís joyero y cuando sea joyero maga la joyero maga las runas que tenéis las vendéis y eso hará bastante dinero esta es una cosa la segunda que yo opino que también está bastante bien es sobre los topeos mira mando saludos de aquí a legendar killer también una gran persona la segunda son los topeos cuanto más nivel más ganas entonces si es buen nivel y te los pasas cada día ganas una fortunilla una fortunilla y a lo mejor gano a la semana uno coma algo y sólo dos opeos que tardas un minuto por cada uno no tardas más también tampoco hay que ser muy manco para cargárselos lo que vamos a tardar no se tarda nada no sé que empiezan a salir fallos pero en principio no se tarda nada vamos a ver ufff vaya error hecho ahí tendría que haberme agosteado antes muy bien así me gusta que salga invisible es verdad ahora ojo del topo nunca detecta invisibles pero a mí nunca los detecta no lo entiendo siempre nunca me sale ninguno pero bueno bueno esto se va a demorar bastante a que le doy con un máquina ahí estás uff pues ahí bueno por lo que ve basta que grabo y digo que se pasan rápidos para que el el ram se haga invisible y nos estemos media hora pero bueno bueno la suerte viene castigadora joder madre mía como estoy macho ahora bueno ya está bueno los dopeos también valen bastante la pena ya que mira cuando lo matáis entre la experiencia y los doplones aquí no sale nada pero bueno mira ya ha subido o 186 doplones ya tengo bueno tengo ya 886 y eso que lo hago de tal en tanto bueno esta es la segunda manera la tercera el coliseo coliseo como sabéis es un pvp a lo grande bueno grande grande no tres contra tres cuando acabáis coliseo depende de vuestra cota ganáis colichas las colichas para qué sirven mucha gente se preguntará las colichas sirven más que nada para vas a la sierra de cania sierra de cania subes para arriba y entráis a lo que se llama el coliseo donde en el coliseo por mil colichas te dan un pergamino de hechizo en el cual están a unos 400.000 yo lo que aconsejo hacer es si no tienes muchas ganas te haces tienes un poco de dinero y yo pero necesito bastante te haces tres niveles te haces tres personajes lo subes un momento al 50 es lo que hice yo y gané bastante dinero dinero uff subes tres personajes al 50 empiezas a hacer coliseo por ejemplo sacro enifeca no hay quien lo gane si es bueno coges pergamino de hechizos ala pergamino de hechizo vamos a venderlo ya hay la fortuna un pergamino de hechizo que nada mil colichas las consigues en una semana casi pues por tres un mk por dos a cada semana se va a calcular un mk con los dopeos por cada uno más o menos ya son un mk con dopeos con los tres personajes más coliseo uno coma dos dos coma dos más el drop otro más ya tenéis tres mk para una semana ya y eso sólo llevamos la mitad del vídeo mira 550 kk madre mía medio millón en nada en un momento que se tarda vale el cuarto el cuarto ya es dragopavos y diréis pero dragopavos no sé criarlos tranquilo estoy haciendo una guía una guía sobre los dragopavos que ya voy por el primer capítulo lo subiré cuanto antes pueda lo subiré más que nada porque tampoco quiero subir ahí 30 mil vídeos al día porque después para los días de cada día el problema que los días de cada día no puedo jugar tema notas y eso entonces pues tengo que dejarme bastantes preparados pero bueno esto no es el tema entonces dragopavos los criáis los vendéis o compráis un esmeralda pelirrojo nivel 1 camaleón si eres sacro subes en muts nada en tres días nivel 100 te vale un mk y lo vendes por 4 son 3 mk de beneficio en una semana si vas sumando todo eso ya son 6 mk de beneficio uno de drop uno de duplones uno de colichas y tres de aquí ya son 6 mk el otro es de los oficios los oficios bueno mucha gente hace de oficios pero mucha gente se pregunta cuáles son las buenas combinaciones para mí las mejores combinaciones son joyero minero leñador no hace falta o una que se gana mucho pero con mucho sacrificio campesino panadero alquimista o por ejemplo todas las combinaciones posibles si tienes buena prospección unano pescador minero leñador sacarás muy muy buenos minerales y muy buenos pescados que valen medio millones o así pero bueno lo del oficio yo creo que es lo de menos yo de oficio nada tengo un joyero mago que lo subí nada en dos días con las runas y todo eso y pescador que nunca nunca me ha tocado haber veces dos pescados caros y los he subido 50 o sea imaginaos la mala suerte que tengo y la poca prospección que tenía que más hay por último la compra venta eso ya es para gente que tenga bastante dinero y sepa bastante de gente por ejemplo este tío vale vende por ejemplo esto vale pues le dices a ver tú te compro la capa y tan flam a cuánto le das grupo y le empiezas a negociar y todo y todo y le empiezas a regatear el 147 seguramente tiene bastante prisa por venderlo y antes de lo que hay que hacer es vas al mercadillo desastres y miras cuánto vale la capa y tan flam y tan vale 800 vale te doy no si veis que os pide ese 800 lo compráis porque es la más mala y después cinturón y después cinturón frigostina esto lo enseño para que veáis cómo se hace vais mercadillo por mercadillo y miráis a ver perfecto 650 el cinturón te doy 450 te doy 450 kk y gorri y el algoritmo como veis en la capa 750 y la más mala está a 800 ya tenéis ya habéis sacado de 60 a la AG de 69 a la AG así que echar cuentas el beneficio que vais a sacar 49 56 de 15 meses veis me la vende por 750 ya está a 1 mk y medio casi imagina el beneficio entonces hacéis esto muchas 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 veces vamos a hacer el intercambio en directo para que lo veáis que no digáis solo has quedado con un amigo y es mentira no sé qué a ver 750 la capa 500 kk al cinturón y 400 kk botas veis ya está esto se le llama hacer compraventa ya está tengo prisa rápido cuando veis que está un poco así indeciso le metéis presión entonces eso ya hará que se decante o por irse o por vendértelo a un precio bastante bajo comparado con lo que está en mercadillo yo el anuncio que siempre pongo es este comercio compro en mayúscula dos puntos set maxi set roble solomón set maxi set roble solomón set ojes para pegas hechizos gel anillos set 130 o más dos puntos lo copiáis y vais brakmar vais todo el rato a brakmar a bonta a frigos y astros por este orden pum 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 y empezáis a regatear cuanto más practiquéis mejor lo tendréis vamos a ver un momento sacamos la calculadora vamos a calcular 750 1 2 3 más 400 de la bota 1 2 3 más 500 del cinto 1 2 3 1,65 1,6 como veis por un mk 65 tenemos una capa que vale 1,5 el cinto que está a 60 la alji y las andales que están a 59 cambio realizado menuda compraventa vamos a ver ahora a por cuánto lo vendemos así en el directo y veremos lo que hemos ganado no quieres nada más esta persona está desesperada lo más seguro que le compre algo más y tan flan la capa está de golpes 59 1,10 uuuh que se me va la olla a ver si voy a perder más 1,10 venga vamos a restarle 1,10 ya tenemos el beneficio ya por una cosa ya venga 550 que eso ya vale casi el cinturón a ver frigo frigos a veces os pasará que compráis vendéis y lo tenéis y ahí os sale mal pero bueno ya iréis mejorando lo vamos a poner en 600 por los críticos y la vida y gorritmo que las mías dan 59 a la agilidad la vamos a poner a 500 resumiendo una cosa por 500 y otra cosa por 600 beneficio de 550 camas en cuánto 3 minutos lo habré hecho resumiendo tenemos 550 camas en un momento más lo del drop un mk más colichas otro mk otro mk que más era compraventa otro mk otro medio mk en un momento que es un momento osea que se puede ganar fácil vale si alguien tiene alguna duda de todo lo que he dicho tan sencillo como contactar conmigo me llamo diosaark o podéis contactar con mis otros personajes que os dejaré en la descripción bueno muchas gracias a todos y adiós hasta pronto conmigo 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 conmigo